Forza Motorsport, oficial trailer, hace seis días. Esto es, ¿no? Yo todavía no lo he visto, ¿eh? Ah, me he visto alguna cosita suelta, alguna imagen en Twitter. Ah, pues en estos aquí gráficos mega atómicos, tío, porque a 480 esto es miserable. Parece que le han querido dar un toque más serio, en plan de escucharme. Aquí se va a competir en serio a nivel... ¿Cómo que? Bueno, un pasito. Chayanne dice que baila bachata, la bailas con la polla, hace falta. Pero tú bailas bachata. Cadillac, que es el gran invitado del nuevo Forza. Esto, los menús. Habéis comentado por aquí que soy unos cabrones, porque esto es un menú de móvil. Es verdad que no es tan bonito, tan elegante como los menús de los Forza 360, pero a mí el menú este no me desagrada, ¿eh? Oye, lo de los otros coches, que son coches tuyos, estará en Ida 3, si son varios coches tuyos me pinta mucho, ¿eh? Eso de tener un garage con varios coches tuyos, a los Need for Speed, está muy guapo, ¿eh? Eso me mola. ¿Por qué tengo que tener a la jefa de mi equipo haciéndome ASMR? I know you are ready. You got this. Cada jefe de equipo me gusta, ¿eh? Hay daños, ok, eso como en Forza, bueno, los daños también se ensucian los cristales, como podéis ver. Los daños son escuelas de Forza de la última generación, ¿eh? De hecho, que si uno vale, es un poquito malo, sí. No sé si tendremos todavía los daños poderosos de los primeros Forza, que ese del coche se descuajarigaba entero, eso me encantaba. Vale, esto. Esto, os comento. Me recuerda a los menús del Project Cars 3. ¿No recuerda al menú del Project Cars 3? En plan de los generales arriba y abajo cada subsección. Vamos, que funcionan. Que funcionan. O sea, la interfaz, con que sea un poquito agradable, ¿vale? Esa modificación es tan fantasiosa, es que es lo que yo os quería preguntar. Esto es muy importante y creo que la gente de Forza tendría que estar ya más que puesta en el tema. ¿Esto será así en todos los coches? ¿Esto turno de fantasía será así en todos los coches? ¿O será en unos cuantos retos? ¿Será Forza Win, Forza Splitter y Forza Capó? Bueno, no sé, Forza Capó, Forza Win y Forza Splitter. Yo querría menos coches, pero que todos los coches sean completamente customizables, tío. Tenemos cinco alerones. Ese puede contar como Forza Win, no porque realmente sigue la ética del coche en realidad, ¿eh? Yo ese no lo catalogaría como Forza Win, ¿eh? Aunque no te gusten las opciones de diseño que haya, pero que haya varias me mola. Otra cosa, el rap en un juego de carreras, serio, no. En un On Bone, vale. En un Horizon, vale. En un The Crew, vale. ¿Dónde está la magnificencia y la majestuosidad de los Forza de A360? Ciclo de noche. También habrá climatología, según nos dijeron. Que flipen, me encanta que metan coches de la Insa, que metan Grupo C, por cierto. Esto es algo que era ya necesario, obligatorio. Por fin tenemos animaciones en el pit. Por fin, gracias. Parece que las paradas en boxes son más o menos serias. No son la puta mierda de los Andre Forces que el coche se levantaba solo y se cambiaba la rueda solo. No era flotante. Escuchadme, este chino ya me quiso a mí decir que había hecho el juego desde los cimientos, ¿eh? Este no es un chino fiable, le pasa como a Kazunori. Chino, japonés, es por la coña. Asiático-americano, ¿no? Porque la gente de TourTen son americanos, ¿estás? Un japo. A los mandos de un juego de coches suele estar bien. Pero tenemos también antecedentes de que nos venden humo. Habría que ver, habría que ver. Venga, va. Falling in love with cars, eso es lo que me tramitía el Forza Motorsport 4. Pero en los Forza de Equipo One, para mí era, venga, echa coche, echa coche, echa coche, eduza y tira. Me dará la impresión, aparte ya me lo he leído en algún que otro sitio, que este Forza está más enfocado al tuneo que otros. Y a mí el tuneo me parece algo importante, fundamental de los Forza, pero no sé si ese primer puesto es lo que la gente buscaría. Yo creo que un Forza Motorsport tenía que basarse 100% en competir, pero bueno, a ver la Car Mastery. La Copa de Constructores. Venga, eso es. Mira, aquí tiene ya tres eventos, Pony Car Showdown, Fox Body Challenge y Iconic Muscles. Hombre, es que me hace el mismo que los Forza clásicos, así por temáticas y demás, cosa que para mí nunca tiene que faltar en un Forza. Anda, aquí tenemos Hatch Vintage, Tuner Retro y Classic Sport. Oye, está guapo. Espérate, que eso que comentas es importante. Yo recuerdo que en los primeros Forzas, los modelos más raros o los concepts o los modelos históricos, lo desbloqueabas con los campeonatos. De hecho, recuerdo que en los campeonatos, el rival más difícil de derrotar llevaba el coche bloqueado. Y si lo ganabas, te lo recalaban, lo desbloqueabas. Eso está guapo, ¿eh? Habrá algo más básico en la puta historia de los videojuegos de coches que ir de blanca en los coches que forma juega. Si eso es el mecanismo básico de recompensa, tío. Si precisamente nos quejábamos de que Forza te lo regalaba todo, pues ahora que te lo tengo que currar un poquito, sí me parece bien, tío. A mí la idea de un modo campaña que vaya metiendo campeonatos nuevos me mola. Que no sean playlists, que sean campeonatos con sus recompensas y demás. No sé, tío. Crear un modo de un jugador vivo, sí me gusta, tío. Los nuevos coches y los nuevos circuitos llegarán, se meterán directamente, se introducirán en el modo carrera. Hombre, sí, que sirva de algo, ¿no? Es que para eso prefiero un forzavista, que me hable del coche, no me hable del campeonato. Si me voy a mentir a 800.000 campeonatos, prefiero que me hable de los coches más que de los campeonatos. Que yo me apetezca y diga, voy a investigar este coche, pum, cuéntame la historia. En todo caso, quizá que me aclares el concepto de GT, el concepto de muscle car, el concepto de pony car. Hablo de una chapa de un minuto o dos del campeonato. Una intro cinemática, escuchá, perfecto, más le da calidad al juego, eso sí. A eso se refieren. Vale, son frases genéricas, son textos genéricos, pero bueno, al menos salen cinemáticas bonitas de los coches. Vale, no me molesta. Otra cosa importante, no quiero que me den los coches ya pre-tuneados. Eso nunca lo he soportado de Forza Motorsport 7. Yo me compro el coche y yo lo tuneo a mi gusto. Si es la WilderCoup, déjame que yo lo builde a mi gusto. Por favor, no me hagas eso otra vez, ¿eh? El coche yo me lo compro de serie. ¿De verdad te está haciendo que te metas en unas prácticas antes de la carrera? La práctica para un solo jugador a mí me sobra, ¿eh? Aparte que siempre he sido más fan, siempre he sido más fan, tío, de prepararme un coche, irme a un circuito que a mí me guste y ahí dejarlo a punto. Y luego ya a saco. Así que me gusta pensar que la relación con tu coche está construida a la velocidad, a la límite. Puede ser un poquito largo, ¿eh? Y encontrar ese límite, construir esa relación y te recompensas por eso. Voy a dejar a Tyler drive un poco aquí, para que puedas ver los visuales de 4K60 y todo nuestro remastero. Qué mala pinta tiene ese giro del volante, ¿eh? Para mí que todavía no tenemos los grados de giro. Un Force Motorsport más serio y todavía no tenemos los grados de giro del volante. No, no, tiene pinta de que no, tío. También han cambiado la interfaz un poquito, no mucho. Pero el de delante, ¿qué es? ¿El coche va a seguir? ¿Como el coche de seguridad en el safety car o qué? ¿O es otro coche random corriendo? Parece que la física de neumáticos están bastante graciosas, ¿eh? Me gustaría ver cómo trabaja la suspensión, tío. A ver, en la conducción tampoco he visto nada así sorprendente. Quizá un poquito más de feeling con los neumáticos, que aparecen lo mejoró un montón. El sonido también se escuchaba bonito, el del Z. Challenge the Grid es todo sobre dialing in the racing challenge that you want. Challenge the Grid? ¿Cómo, cómo, cómo? Tú eliges dónde... ¿Pero esto qué es? ¿La quali o qué coño es, tío? Es que creo que no había ni quali, ¿no? Si no recuerdo. En los Force te ponían en... ¿Qué eran 12 cochas? A ti te ponen en el décimo o el octavo. Como mucho. Y búscate la vida. Yo vería bien que te pusieran un par de vueltas para hacer una quali y ya está, ¿no? Un sistema de quali toda la vida. Ah, mira, el tema de que haya gente en pista siempre mola. Esto sí me recuerda al Shift. Yo te digo, no me parece mal que se copien de otros juegos si las ideas son buenas, ¿eh? De hecho, creo que es necesario. Sí, en Drivatar no me cuente siempre lo mismo de los Drivatar, tío. Que luego estos se manejan igual. Y luego son todos igual de tontos. Overhauled Physics and I... Pero no puedo decir nada de la física porque no he visto nada de gameplay. A ver esa IA. A ver esa IA. A ver esa IA. Our new machine learning powered AI is as fast as the fastest real drivers without any cheats or hacks to keep them competitive. Sí, porque le dieron mucha caña a Forza Horizon 5 con el tema del... del Rupert Banding, ¿eh? Es que se... De hecho, hay vídeos en los que se ha descarado como la IA hacía trampas para ponerse por delante de ti. En dificultad invencible. Que ganen porque sean buenos. Me gusta. De hecho, en el Forza Motorsport 1 te ganaban porque eran buenos. Pero, ¿cómo se la delista a la IA, tío? La simulación nunca ha sido más adecuada y los autos se sienten increíbles para frenar. No sé si el bamboleo del coche al frenar es por la suspensión que está trabajando o por la cámara. Cuidado con esa engañifa, ¿eh? Cuidado con esa engañifa, tío. Cuidado con esa engañifa. Y como comentáis por aquí, efectivamente, no confundir IA con bot. Estos son bots. No sé si llega a ser una IA. Veo cambios. Veo que muchas cosas han cambiado y habrá que ver si es para mejor o para peor. Pero por lo menos han cambiado cosas. Cosas que ya estábamos pidiendo. Yo la IA no la veo especialmente lista comparada con las Forzas anteriores, ¿eh? Es verdad que no utiliza truco ni hace rubber banding, pero no me parece tampoco especialmente espabilar, ¿eh? De hecho, parece que uno va con la línea buena y otro va haciendo el tonto directamente. Trazada buena, el Supra. Haciendo el tonto, el Z4. El segundo, Dribatar, le ha sacado a la mejor vuelta del tío del Forza seis segundos limpios casi, ¿eh? Esto, esto, esto quería comentarlo. Esto quería comentarlo. Ha llegado al nivel de coche 20 y ha desblocado el intercooler. Señores, os pregunto. ¿Os parece bien que conforme utilices el coche más y más se desbloquean piezas para el coche? ¿Sí o no? Mirad, a mí, todo lo que sea progresión en un Forza, lo halago porque me parece necesario. Forza pecaba actualmente de que te lo regalaba todo. Pero creo que esto ya es excesivo. ¿Por qué? Os comento. En los primeros Forzas, incluso en el primero de Xbox original, con el coche competías. Cosías experiencia y nivel de coche. Y con ese nivel de coche, la marca te iba haciendo descuentos en piezas. Tú puedes comprártelo todo desde el principio, pero soltando la pasta con el precio al cliente. Pero si vas compitiendo con él, va desbloqueando descuentos. Y yo recuerdo que en el nivel 10 de afinidad con la marca, que se llamaba afinidad con la marca, las piezas te las regalaban. Me gusta, creo que es un paso en la dirección correcta, pero creo que no es exactamente lo que hace la experiencia inmersiva. Otra cosa distinta es que te bloqueen los coches. A mí eso me parece bien porque creo que eso es lo básico para que un juego sea interesante. Pero las piezas, tío, si es tanto fantasía de que puede hacer el coche de tus sueños, que es como se vendió Forza cuando salió en el año 2005, no me hagas lo de desbloquearme también la mejora. Hay dos economías, créditos para comprar coches y puntos para comprar piezas. Yo, sistema de experiencia y créditos es el que para mí siempre funciona en Forza. Los coches en el nuevo Forza son construidos, no comprados. Déjame que yo corra como me dé la gana. Me está diciendo que el juego va a tener más libertad que nunca, y yo me estoy diciendo, pero los coches se construyen, no se compran. ¿Qué coño? Dame libertad, no me pongas etiquetas, tío. En definitiva, a mí sí me parece bien que te premien por utilizar el mismo coche durante cierto tiempo, para no que tengas que cambiar de coche como de calzoncillos. A mí eso sí me gusta, para que un poco tengas vínculo con tu coche. Pero tampoco me ates a ese coche. Yo entiendo que para empezar, tenga quizá tres u otros coches como mucho, y luego tenga yo un garaje inmenso, que es lo que uno aspira en un juego de ese tipo. Y más en un Forza, que siempre ha sido un catálogo de coches bestial. Experiencia y créditos. Ya está. Ya está. Y nada de hacerte regalos monstruosos, y nada de darte 20 coches para empezar. Ya, aquí justo diciendo lo que habéis dicho vosotros antes, que con los car points, desbloquear las piezas para mejorar tu coche. Sí, sí, sí. Entonces, esos puntos de coche, si la pieza no te gusta, las desinstalas, y te devuelven los puntos. ¿Cuántos tipos de monedas de experiencia va a tener este Forza, tío? Madre mía. Que es rebuscado, tío. O sea, puede funcionar, ¿no? Puede funcionar, pero es un poco rebuscado. El problema es que si no hacen cosas, la gente se cree que es el juego anterior y no compra, lo que lleva a hacer cosas que no tienen sentido. Pero esto de crear luego los car points únicamente para tu coche, tío, y aparte que a mí la filosofía de un tunear mejor que comprar, a mí eso no me gusta. Un Forza Motorsport no tiene que tener filosofía demasiado del amor a los coches de cualquier forma y modo. Yo prefiero gastarme la pasta en un 911 Turbo, por ejemplo, que fundirme los car points en mejorar un Jetta. Bueno, no, porque luego está el Q3 Spec. Mira, dice aquí. El sistema de construido y no comprado libera al usuario que tienes que decidir si comparte un coche nuevo o mejora que ya tienes. Yo no quiero que me liberes. Yo quiero tener libertad para poder hacerlo. Sí, sí, te está dando la libertad más cadita, para que tú no tengas ni que pensar que eres libre. Eso también lo han tuneado, ¿no? Eso era un Cadillac, el CTSV, y lo han convertido en eso, ¿no? Con el Will Not Vote. Venga ya, hombre. Las carreras nunca han sido mejores en Forza, según comenta aquí este señor. Hay cosas que quiero hablar con vosotros, ¿eh? A vos de pronto. A mí el juego me llama mucho la atención, porque han cambiado cosas. Cosas para bien, cosas para mal. Sobre físicas, no he visto ningún cambio sustancioso. Hay que esperarse para jugarlo y probarlo para sacar alguna conclusión. Ahí no me quiero meter. A mí lo que me preocupa es esa obsesión por que tunees el coche antes que comparte uno nuevo. Forza sin pedido de libertad para hacer lo que te dé la gana. Y es verdad que siempre he incentivado que te prepares un coche. Pero con el abanico tan grande de coches que tienes, ¿por qué me va a centrar únicamente en uno? A mí el build not both no me ha gustado. Me parece quizá demasiado talibán en el aspecto de no dejar que el jugador cambie de coche porque quiera. O se compre un coche capricho. Si no, no. Tú te construyes el tuyo. Parece difícil, pero es fácil. Te lo pongo como ejemplo. El coche a nivel 1 tiene, como ejemplo, 10 puntos para mejoras. A nivel 10 tiene 200 puntos. A nivel 50 tiene que 5.000. Las mejoras básicas costarán pocos puntos y las mejores más caras. Así lo que consigues es que las mejoras más tochas solo estén en los niveles más altos y que tengas que instalarlas jugando. Es un RPG de manual. Si le han puesto un componente de roleplay, prefiero que las piezas más gordas sean carísimas y que luego con descuentos le pagas el precio. Otra cosa, lo de ir desbloqueando coches sí me gusta. Eso es necesario y es esencial para que un juego te enganche y te atrape. No te lo de todo hecho desde el principio que es de lo que pecaba Forza. Y lo que he dicho antes, a mí lo de que las piezas estén bloqueadas de mejora no me gusta. Dame descuentos o dame algún incentivo con los car points, pero no me las bloqueo. Pero bueno, el juego ya está hecho de todas formas. Me gusta el hecho de que se han esforzado, que parece que se han esforzado, en que el juego no te le dé todo más caído desde el principio, sino que te has que ir desbloqueando cosas. Porque eso te garantiza que te enganche. Si está vinilado todo y tiene ritmito, la clave de un juego así es que tenga ritmo. Llámese Gran Turismo, llámese Project Cars, llámese Forza, llámese como te dé la gana. Tiene que tener ritmito. No sé, me llama la atención. Tengo mis dudas, tengo todavía mi escepticismo, pero me llama la atención, tío. Seguiremos estando atentos y en cuanto que salga caerá porque es un Forza y yo tengo que tener todas las Forzas, por favor. Y Forza Motorsport yo le tengo un cariño muy especial, mucho más que Forza Horizon, ya lo sabéis. ¿Qué te digo? Quiero que me guste. Quiero que me guste, pero necesito más motivos para que me guste, tío. ¡Gracias!